Los hechos ocurrieron en el centro escolar Manuel Espinosa Iglesias, en donde una maestra comenzó a insultar a un alumno frente a todos sus compañeros, causando gran polémica en redes. Cientos de usuarios manifestaron que la docente no debía de expresarse de esa manera, mientras que otros le daban la razón. ¿Tú qué opinas sobre su actuar? ¿Fue lo correcto?